Uricito y Vicuicero Guardia firme en la laguna Desde que el sol se despierta Hasta que alumbra la luna Piel de arena, sol y barro Ojitos de guribuel Caminador de la siesta Conocedor de esperos La luz rompe entre los auces Sus velos de atardecida Cuando vos en la laguna Esperas a las anguilas Uricito y Vicuicero Enseñame a caminar Mostrame el camino luz Por donde sabes andar Entre ociano y de a caballo Soy pa' todo, sí señor Mi trabajo están las huellas No ha de haber suerte mayor Nacido cerca de amante Y criado por color Yo conozco mi provincia De iricito y al guayquillador Recorrí monte y cuchilla Detro pero siendo peón Y en el lomo y los vaguales Me fui haciendo domador Entre rianos y de a caballo A penitas y eso soy Me distingue mi chiflido Porque no nací cancón Soy hijo en los pajonanes Y me amadrino el chilcal Hermano de Juan Soldado Y pariente del Sorsal Me respetan los cesteros Soy puestero y cazador Nunca me falta tabaco Ni carne en el asador Soy amigo en los convites Algunas veces cantó No le reculo al trabajo Y no me ermo en el amor Puestero, puestero, puestero del Paraná Puestero, puestero de oficio más entonado De la boca y la camilla Ay, no más me ha de encontrar